Enterate 24, veracidad en la información. Saludos amigos de Enterate 24, hoy jueves 6 de febrero te presentamos los titulares. Nacionales, Maduro dice a Trump, yo soy el presidente legítimo de Venezuela. Trump recibe a Guaidó en la Casa Blanca. Internacionales, Morales denuncia secuestro de miembros de su antiguo gabinete. Senado de Estados Unidos, acceder a Trump en el juicio político. Tal día como hoy, hace 75 años nació la leyenda del Riggi, Bob Marley. En nuestro portal web te presentamos deliciosas y saludables recetas de comida vegana. Visita nuestra página web, actívate en nuestras redes sociales y mantente informado. Enterate 24, veracidad en la información.